Ya se encontró la mujer, ya se va mi corazón Ya se encontró la mujer y el bis, ya se va mi corazón Bebe, baila y juega gallo, toca huira y acordeón Si ella agarra la tambora, y yo agarro mi acordeón Si ella agarra la tambora, y yo agarro mi acordeón Peluché en el contrabajo, hace un gran parantón Peluché en el contrabajo, tengo estilo Hace un gran parantón Luz y marte, fiesta en tu parte, miércoles y jueves día de los santos reyes Vierta y sábado, está perdón San Pablo Y el domingo, ay, 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 no hizo yo para descansar Guay Como quiera habla compadre Déjeme vivir la vida, conmigo nadie se meta Para mi mujer y yo, todos los días son de fiesta Para mi mujer y yo, todos los días son de fiesta Para mi mujer y yo, todos los días son de fiesta Para mi mujer y yo, todos los días son de fiesta Como quiera habla, me garbuñe Para mi mujer y yo, todos los días son de fiesta Que lindo ¿Y esto, pozo? ¡Romeola! Peluché en el bajo Peluché en el bajo Peluché en el bajo Pa, 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 pa Déjeme vivir la vida, conmigo nadie se meta Déjeme vivir la vida, conmigo nadie se meta Para mi mujer y yo, todos los días son de fiesta Para mi mujer y yo, todos los días son de fiesta ¿Qué te parece yo, Dalí? ¡Vamos a morir a Reyes! ¡Vamos a dormir con Chachán! ¡Ay! ¡Finchimo! ¡Ay, foma! ¡Vamos a dormir con Chachán! ¡Vamos a dormir con Chachán! ¡Vamos a dormir con Chachón! ¡Ay, café! ¡Ay, barajón!